¿Qué palabras vos decís, yo utilizo y los chicos no la agarran? Y bueno, hay una que está como de moda ahora, que es cuando alguien hace algo que te da como ponerle vergüenza ajena. ¿Cuál es? Y le agarras y decís, qué cringe lo que hiciste. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué cringe lo que hiciste. Cringe. Ah, con razón se me reguera. Yo le dije a mi hijo que te doy cringe y me miré y me dijo, ¿Cree, cree? Claro, porque la palabra en realidad bien dicha es como cringe, porque está en inglés, pero a todo el mundo le dice cringe. Porque yo he piqué inglés. Eso como que da más cringe, que lo digas bien. Es como, no, no, no. Ah, le di más vergüenza porque lo dije bien. Claro, lo tenés que decir mal. No, pero bueno. Y hablando de redes, ¿vos ves el uso de las redes de los más grandes? Y decís, qué cringe. ¿Se decís así o no? No, ya se da. O sea, que según el uso de la persona se da cuenta la edad. Claro, sí. Igual, ojo, porque hay mucha gente grande que sube muy buenos videos. O sea, yo consumo mucho TikTok, es la verdad, y veo mucho contenido de gente grande que la rompe. Hay mucha visión ahí. Sí, la rompe, la rompe. Ahora, Andu, por ejemplo, ustedes, los influencers, bueno, ¿comentan entre ustedes mismos los posteos o las redes? ¿Se tiran bardo, ponele? No, no, por lo menos a mí nunca me tocó pelear con alguien del mismo rumbo. Pero entra alguien. ¿Cómo se dice pelear? Pelea. No, no, porque aquí largan términos. Conflicto. No. A ver, terminemos. Me tira bardo, hay bardo. Terminemos esto que yo te pregunté, por ejemplo. Ok. Cuando vos subís un video, un TikTok, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, los cuatro, subimos un video, subimos un video, y hay gente que te comenta de una buena manera, gente que te comenta de mala manera. ¿Ustedes también pasan eso? Sí, obvio. O sea, siempre te comentan cualquier cosa, digamos. Pero es cuestión de superación. O sea, vos tenés que saber que nada de lo que hagas le va a ir bien a todo el mundo, digamos. Claro. O sea, siempre hay uno que así haga las cosas perfectas, algo no le va a gustar. Tengo la última. Hablabas del término cringe, que a mí me encantó. Y me encanta. Porque tengo una persona que lo utiliza pésimo, pésimo. Estamos comiendo asado y te dice, qué cringe. Y vos decís, no, está mal utilizado. Bueno, capaz que a ella me dé vergüenza. ¿Cómo lo comes? Pero claro, estamos comiendo y estamos hablando de fútbol. Y qué cringe el cuatro. Claro, nos confunde. ¿Qué otra palabra vos decís? Por ahí esta no la entienden y yo la utilizo siempre. Que no sea cringe. Hay una que yo necesito ayuda. Cuando buscás en las redes a otra persona. Ah, esa palabra la uso mucho. ¿Qué? Que no la entiende nadie. Es tipo, estoy escroleando. Que estás pasando. Claro. Y después cuando estás chusmeando el Instagram de alguien. Machiando. ¿Cómo es eso? No, machiando es otra cosa. Ahí te la explico. Cuando estás chusmeando el Instagram de alguien, decís, lo estoy stalkeando. Estalkeando. Estalkeando mal. Es como que entras a su perfil y revisás de todo. Y la otra, machiando, es cuando te preguntan, ¿tenés match? Que soy yo con Julián, ponele. Match es como que... Como que hiciste pareja. Claro, como que hiciste pareja. Como que yo gusto y él gusta. Claro. Ahí es match. Y el estoy matada, y nos vamos con música. El estoy matada, mi hija me dijo una vez, no me saqué una foto, estoy matada. Estoy matada es como, es otra palabra que se usa también, el estoy detonada. Que es como que... Ah, la historia de mi vida. Estás muy cansada o que estás como, sí, arruinada, digamos. La típica nuestra sería estamos destruidos. Gracias. Gracias.